Sí, buenas noches Viviana. Sí, es el balance de la ejecución del presupuesto del año 2019. Siempre recordamos al oyente que nosotros, entre las ordenanzas más importantes que tratamos todos los años, es la aprobación del presupuesto. Normalmente eso se trata en septiembre. Y ese presupuesto, esa ordenanza, dice que para el año siguiente se calcula que se va a recaudar una determinada cantidad de dinero y de qué manera se lo va a gastar. Al año siguiente debe presentarse ese balance diciendo cuánto realmente se ha recaudado y cómo se lo ha gastado. Esto es así porque para la Carta Orgánica el Consejo es este ente de contralor y de revisión de esas cuentas, pero asimismo la palabra final y definitiva lo da el Tribunal de Cuentas. O sea, esto nosotros, una vez tratado como hoy lo hemos hecho, lo remitimos al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que es el que dictamina definitivamente sobre estas cuentas si están bien o no, si están todos los papeles acordes a lo que la Ley de Contabilidad Pública establece, o si falta algo, e impone, digamos, los cargos respectivos. Así que esto lo hacemos todos los años. Quería recordarte que el último presupuesto aprobado el año pasado para este año, que está en vigencia, que estamos transitando, fue de 580 millones. Este balance que se refiere al año 2019 terminó con 515 millones de pesos, que está compuesto básicamente de tres fuentes de donde proviene el dinero. Los recursos propios, que son las tasas municipales, la coparticipación mensual y coparticipación especiales de convenios especiales que siempre se realizan con la provincia o con la Nación. No solo nosotros, sino todos los municipios. Así que bueno, este 2020 vamos a ver cómo sigue. Seguramente no va a ser igual. No va a ser igual, pero bueno, como en su exposición decía el concejal Martínez, a pesar de lo que ya estamos viviendo y que ya estamos a mitad de año, el municipio todavía está trabajando, cumpliendo con los haberes, y si bien es cierto, en algunas cosas de servicios públicos está con un servicio disminuido, lo sigue haciendo de manera ininterrumpida. ¡Gracias!